Me parece que esta vez voy a pedir perdón Estoy cansado de mi soberbia Me parece que esta vez me ocupe el control Te estoy hablando de mi trinchera Voy a volar fuera de casa Mientras contas historias de terror Voy a pelear con mis fantasmas Mientras contas historias de terror Me parece que esta vez voy a pedirle al sol Que me acompañe hasta que vuelvas Y podré saber quién era tu Dios Y podrás dormir sin prender la luz Voy a volar fuera de casa Mientras contas historias de terror Voy a pelear con mis fantasmas Mientras contas historias de terror No, 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 no Gracias por ver el video.